Las nuevas monedas de FIFA 19 están en PointsSale.com Entra con el código Geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí a pagar Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Chicos, les quiero enseñar algo increíble que pasó el otro día donde el juego prácticamente se rompió Estuvo como un glitch, así que se los voy a enseñar Dejen un like si les gusta este video Que pueden ver, aquí estoy jugando completamente en manual Estaba jugando con un amigo, nosotros dos en manual Contra gente que estaba jugando en automático Quiero saludar a Pablo Martínez que nos saluda por ahí Al igual que a DJ Messi que nos saluda desde Dallas, Texas Y vean que golazo metíamos A puro manual chicos, eh Puro, puro manual Pases en manual, centros en manual, disparos en manual Estábamos jugando duos contra todas las personas en automático Así que créanme que es bastante difícil Pero lo estábamos haciendo súper bien Vale, quiero también hacer una serie sobre eso en el canal Pero ahora quiero mostrarles esto que va a pasar chicos Porque vean acá, en uno de esos partidos Nos estábamos enfrentando a estos rivales Y vean que pitan un fuera de juego, ¿no? Vale, pues yo voy a sacar el tiro libre Como les digo, estoy en manual Entonces la voy a pasar con muy poca potencia, ¿no? La pelota queda más o menos ahí Vean que mi amigo se acerca a agarrar el balón Pero el portero simplemente va por la pelota Me quitan el target del portero Y el portero va a disparar O sea, algo que es ilegal Porque eso sería un tiro libre indirecto para el rival, ¿verdad? Vale, pues el juego sigue No dan tiro libre indirecto, no dan nada Sino que el juego sigue, ¿vale? Seguimos jugando Hacemos otro pase manual ahí Y de repente Pita del árbitro Penalti para el equipo rival, chicos Penalti para el equipo rival O sea, no solo No solo EA aquí O sea, como que el juego se buggeó Porque no pitó de inmediato lo que tenía que pitar, ¿no? Sino que Omitieron completamente las reglas del fútbol Esto no es penalti Esto no es un penalti Es un tiro libre indirecto Eso es lo que se hace en estos casos Los tiros donde tienes que pasar la pelota Antes de poder disparar Y tienes una barrera dentro del área Pues aquí vean que seguimos jugando Seguimos jugando Y tardaron en pitar el penal Casi casi les digo que esto parece FIFA 20, ¿no? Que seguimos jugando tranquilamente El pa'o está por allá Y de repente Hacemos el bar Vamos ahí en la cámara Y penal para allá Y eso más o menos fue lo que pasó La verdad me quedé impresionado porque O sea, más allá de que De que se saltaran una regla del fútbol real Lo que me sorprende es que Se tardara tanto tiempo en En pitar, ¿no? Y si se dan cuenta Es porque el árbitro se va corriendo Hasta el área de penalti A dar el penal Así que bueno, me parece increíble Espero corrijan esto E integren en el próximo FIFA Los tiros libres indirectos Vamos, es una cosa Es una cosa que Debería estar en el FIFA ya Estamos en 2019 No entiendo cómo no lo han agregado De mucho tiempo atrás, ¿no? Así que dejen su like, chicos Dejen sus comentarios Me dicen qué opinan de esto Y nos vemos mañana ¡Fuera!